¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Cocina Pétalo, un espacio en donde encontrarás exquisitas recetas, pero sobre todo muy prácticas. ¿Y a ti te tocó cocinar esta Navidad? Pues yo te voy a dar una receta exquisita, es el bacalao a la viscaína. Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Aquí tengo un kilo de bacalao y aquí tengo una lata de aceitunas que ya están picaditas. De preferencia compren sin hueso para que sea mucho más fácil cortarlo. También por aquí tenemos jitomate, un kilo, en cuadritos por supuesto. Aquí tenemos un medio manojo de perejil, también picadito. Y tenemos cebolla por acá, un kilo, también en cuadritos. Y finalmente el ingrediente principal, el ajo, que no se puede ir de esta receta. Y bueno, déjenme platicarles un poquito que esta receta es muy tradicional en el País Vasco. Y bueno, todos los mexicanos la han adoptado muy bien en sus casas y sobre todo en épocas navideñas. Así que bueno, vamos a comenzar. Pero antes quiero darles un tip muy importante por la parte de la cocción del bacalao. Ya que de preferencia comprenlo sin espinas, así se ahorran tiempo. Y también la molestia de tener que estar con las manos buscando las espinas. Vamos a empezar hirviendo el bacalao. Bueno, obviamente lo lavamos. Lo metemos a hervir, pero sobre todo tenemos que dejarlo una noche antes, remojando en agua fría para quitarle toda esa sal, porque como sabemos el bacalao es muy salado. Entonces tenemos que quitarle inclusive el agua unas dos o tres veces y volverle a agregar el agua para poder quitar toda esa sal. Ya que está previamente remojado durante la noche de preferencia, lo vamos a disponer en una olla como esta, en donde vamos a poner a hervir por un par de horas. Lo puedes hacer en tu olla express si quieres que sea mucho más rápido. Y si no, lo puedes hervir en agua o al vapor. Esas son las tres opciones que te damos. Y bueno, vamos a comenzar con la preparación. Y es bien importante utilizar aceite de olivo. Este ya previamente calentado. Sean generosos, no importa, que esto le va a dar un sabor muy rico. Y así podemos freír bastante bien nuestra cebolla y ajo. Entonces vamos a comenzar con la cebolla, porque el ajo se quema mucho más rápido. Entonces vamos a comenzar con la cebolla. Ahora, para que nosotros sepamos cuál es el término que necesitamos de la cebolla, basta con verlo de color café para saber que más o menos ese es el punto que necesitamos. El aceite de oliva resiste muy poco, la temperatura muy alta. O sea, se llega a quemar mucho más fácil que un aceite de girasol o de maíz. Y ya después de haber freído por un rato la cebolla, podemos observar ese color como oscuro, cafecito. Ahí ese término es el que queremos buscar. Después vamos con el ajo. Este lo ponemos después, porque este se fría mucho más rápido. Ahí viene el olor del ajo delicioso. Y después vamos a agregarle el jitomate. En esta parte es donde vamos a salpimentar. Le vamos a echar sal. De esta manera. Y después un poco de pimienta. Nunca olviden salpimentar, que es lo que le da el sazón a nuestra preparación. Las porciones, pues bueno, prácticamente dependiendo de cuántos invitados vayamos a tener. Pero bueno, esta receta es por un kilo. Entonces todo pueden comprarlo por un kilo. Una lata de aceitunas. Y bueno, con eso más o menos ustedes van hirviendo aproximadamente un kilo. Podría ser para unas cuatro personas aproximadamente. Así que vamos a agregar las aceitunas. También un ingrediente muy especial que le da un saborcito muy, muy rico. Y finalmente vamos a agregar el bacalao. El famosísimo bacalao. Ya cocido, desmenuzado, sin espinas y todo. Ya está casi listo. Me falta solo un ingrediente. Que también es muy especial dentro de las aceitunas, el ajo. Pues bueno, es el perejil. Esto también le va a dar un poquito de color a nuestra preparación. Vamos a ponerle una cantidad justa. Porque también para que no nos altere nuestro sabor. Y listo. Sencillo, ¿no? ¿Te gustó esta receta? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. O dime cómo haces tú tu receta. Ese toque especial que tú tienes.